Hay una cantadona, hay una noche llevar Todo el día mojarriando, sublime ilusión Portosa es un paisaje, donde el cielo azul mató Se da porta a portosal, que es el día para nada Yo soy del agua, pero se perdió en el barrancón Por el penielo, por paisanos, soy el día Y en la divina soy el día, el río hermano pescador Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor No voy a salir a coca, que lindo que soy Me levita el peinado, su artista del sol Todo el día mojarriando, sublime ilusión Portosa es un paisaje, donde el cielo azul mató Se da porta a portosal, que es el día para nada Yo soy del agua, pero se perdió en el barrancón Por el penielo, por paisanos, soy el día Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor 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 Soy cantor